Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Juan Brunetta destaca la adaptación que ha tenido a la Liga MX. Tras su paso en Italia con el Parma, Juan Brunetta vive su primer torneo con Santos en la Liga MX, donde ha podido marcar 4 goles y colaborar con 3 asistencias. Al respecto, el argentino aceptó que la confianza del entrenador Eduardo Fentanes ha sido fundamental para que su proceso de adaptación sea el mejor. Al principio sabía que iba a ser difícil, a uno lo ayuda el entorno, el equipo. Tenemos jugadores de mucha calidad, tratamos de llevar la idea del entrenador dentro del campo y eso lo hace sentir cómodo a uno. La confianza, si estás sin ella es difícil, a uno le sube y eso ayuda. Estoy tranquilo, lo importante es que nos fue bien, ahora viene lo mejor, comentó. Sobre el regreso de Félix Torres y Mateus Doria para el cierre de torneo, el atacante argentino aceptó que será fundamental con el plantel completo para enfrentar la liguilla y consolidar el buen torneo de los guerreros. El objetivo era terminar entre los primeros 4, hicimos un buen torneo y esperamos terminar bien. En lo personal estoy contento, tranquilo. Era importante contar con todos, son jugadores importantes, ya se están sumando y tratar de que se metan de nuevo en el grupo, será importante para la liguilla, añadió. El medio ofensivo Juan Bruneta reconoció en conferencia de prensa el término del juego, que dentro del grupo sabe que no debe de subestimar a los cañoneros ante su necesidad de lograr el pase al repechaje. Mazatlán FC es un equipo al que hay que respetar mucho. La verdad es que viene a jugarse su clasificación. Tenemos que estar muy preparados para este partido porque es un rival difícil, pero trataremos de seguir invictos en casa, comentó. Para finalizar, Bruneta reconoció que la fecha FIFA sirvió para descansar, pero sobre todo para corregir y preparar el juego ante Mazatlán, que buscará colarse al repechaje. Por otro lado, el futbolista argentino Juan Bruneta se podría perder el encuentro de su equipo frente al Mazatlán FC por decisión del cuerpo técnico en las acciones de la jornada 17 de este torneo Apertura 2022. El delantero del equipo de los laguneros comandados por el director técnico mexicano Eduardo Fentanes acumula un total de cuatro tarjetas amarillas en esta temporada, por lo que de recibir una amonestación más frente a los cañoneros se pierde el arranque de la liguilla. No sé si este partido voy a estar por este tema de las amarillas. La verdad sería una lástima perderme un partido muy importante como lo es en cuartos de final. Así que lo estamos hablando y el fin de semana veremos, afirmó el mediocampista. Juan Bruneta confirmó frente a los medios de comunicación este martes que se encuentran analizando esta decisión con el cuerpo técnico del Santos Laguna, ya que sería una pena que se pierda un partido tan importante como lo es en el arranque de los cuartos de final de este torneo. Por último, Bruneta dejó en claro que todos están disponibles para la jornada 17. Estamos tranquilos. Lo importante es que todos estamos a disposición del entrenador Fentanes y cuando no le toca jugar a uno le toca jugar a otro. Eso es muy importante, concluyó el delantero.